Hoy, Aries, los astros te invitan a ser precavido en el amor. Si tienes una relación íntima, recuerda que debes ser prudente con tus promesas. Ofrecer la luna y las estrellas es tentador, pero la honestidad es tu mejor política. Cíñete a los compromisos que puedas cumplir y nadie acabará con las estrellas en los ojos, pero con los pies en el suelo. Al fin y al cabo, prometer menos y cumplir más siempre es mejor que lo contrario. El cielo de tu carrera está lleno de coraje y creatividad. Ahora es el momento de dar el salto a ese ambicioso proyecto que tienes entre manos. Estás armado con la valentía de un guerrero y el ingenio de un sabio. Esboza tu plan maestro, reúne tus recursos y pon en marcha ese sueño. Recuerda, Aries, que el éxito es un viaje, no un sprint, pero sin duda vas por buen camino. En términos de salud, Aries, es un día para expresarse, pero encontremos el volumen adecuado. Tu pasión a veces puede resultar un poco más apasionada de lo que pretendes. Hoy busca la claridad sin caer en la agresividad. Recuerda que la verdad de cada uno varía y que tus opiniones son sólo eso, tuyas. Esta comprensión puede ser el ingrediente secreto para una vida más pacífica. Considera tus sentimientos como colores vibrantes en un lienzo, siempre cambiantes y en constante evolución. Hola Aries, rápido aviso, cuando se trata de viajar, hoy es mejor actuar con calma y organización. Los planes apresurados podrían llevarte a una maraña de estrés que no necesitas. Con un poco de planificación se llega muy lejos, así que respira hondo y esboza tu viaje. Quien sabe, tu viaje perfectamente planificado podría ser tu próxima gran aventura. Hoy en día, la suerte es como ese amigo con el que es divertido pasar el rato, pero que no siempre es de fiar. No apuestes todo a ella, ¿vale? En lugar de eso, céntrate en tus habilidades y en el trabajo duro, son tus verdaderos amuletos de la suerte. Recuerda que eres tú quien dirige el barco de tu vida, no los caprichosos vientos de la fortuna. ¿Sientes un cambio en el aire? Eso es Mercurio avanzando, despejando la niebla de tu mente. Hoy te sentirás más tranquilo y sereno. Disfruta de esta claridad y aprovechala para afrontar cualquier reto. Es como si tu clima emocional hubiera pasado de tormentoso a soleado, aprovecha al máximo este ambiente sereno. Tauro en el amor, parece que tienes ganas de un poco más de chispa. En lugar de esperar a que la emoción llame a tu puerta, ¿por qué no ser tú quien la provoque? Dale un toque picante a las cosas, sorprende a tu pareja o, si estás soltero, sumérgete en una nueva afición. La felicidad se hace en casa, así que prepare un poco de alegría y compártala. Descubrirá que añadir su propio toque a la rutina puede ser la aventura que está buscando. En el trabajo hoy eres como una fuerza de la naturaleza. Hay un fuego en tu vientre que alimenta tus ambiciones hasta nuevas cotas. Este es tu momento para brillar y mostrar al mundo de lo que eres capaz. Tu energía es contagiosa y tu convicción inquebrantable. Canaliza esta energía y no habrá nada que no puedas conseguir. Las estrellas se están alineando para tu éxito, aprovéchalo. En cuanto a la salud, hoy todo es cuestión de equilibrio y de estar preparado, Tauro. Eres un experto en ver las dos caras de la moneda, así que aprovéchalo. Abastécete de productos saludables y ordena tus cosas esenciales para el bienestar. Un poco de organización te ayudará a sentirte seguro y con los pies en la Tierra. Recuerda que hoy no es el día de tomar decisiones drásticas sobre tu salud. Mantén la calma y navegarás sin problemas. Tauro, hay un mundo grande y apasionante ahí fuera, esperando a que lo explores. ¿Por qué esperar? Aprovecha cualquier oportunidad para viajar y empaparte de nuevas experiencias. Cada nuevo lugar es una historia por descubrir, un recuerdo por crear. Deja que tus pies vaguen y tu corazón te seguirá. Hoy es el día de abrir bien los brazos y dar la bienvenida a la buena fortuna. La suerte está a la vuelta de la esquina, lista para saltar a tu regazo. Ábrete a lo inesperado y puede que te lleves una grata sorpresa. Tu disposición a aceptar lo desconocido es tu amuleto de la suerte enlúcelo con orgullo. Tómate un momento, Tauro, para sintonizar con tu yo interior. Comprender tus emociones no solo es perspicaz, sino que te da poder. Cuando estás en sintonía con tus pensamientos y sentimientos, eres como un capitán que navega suavemente por el mar de la vida. Acepta este viaje de autodescubrimiento, es donde reside la verdadera sabiduría emocional. Géminis, tu corazón podría estar dirigiendo el barco en tu vida amorosa en este momento. Aunque normalmente eres el dueño de tu tiempo y energía, cierta persona podría arrastrarte y dejarte profundamente involucrado. Acepta el viaje, pero ten siempre presente la necesidad de equilibrar tu corazón y tus recursos. El amor es una gran aventura, pero no te pierdas en sus mareas. El trabajo parece ensombrecer un poco tu fin de semana, ¿verdad? Recuerda, Géminis, que estresarse por el lunes en domingo te roba la alegría del presente. Este periodo puede resultarte un poco abrumador, pero es solo una fase. Por ahora, céntrate en desconectar y recargar pilas. Cuando llegue el lunes, estarás preparado para afrontarlo con energía renovada y la mente despejada. Hoy te sientes como en una montaña rusa emocional, Géminis. Cuando todo parezca estar en el aire, tómate un momento para ponerte en contacto con tus sentimientos. Reflexiona sobre tu viaje, la semana, la estación, el año. Esta introspección no es solo para ti, tus reflexiones también podrían servir de guía para tus amigos. Al ayudar a los demás, puede que encuentres tus propios cimientos. Abraza esta inteligencia emocional, es una fortaleza. Géminis, a veces los viajes parecen más una maratón que un sprint, ¿verdad? Especialmente los desplazamientos semanales. Pero bueno, ya estás a mitad de camino y lo estás petando. Mantén el ánimo y la lista de reproducción al día. Antes de que te des cuenta, estarás cruzando la línea de meta con tu estilo habitual. Muy bien, Géminis, hablemos de la suerte. Es como el nivel extra de un juego, es bueno tenerla, pero no es esencial para ganar. Tienes habilidades e ingenio que te llevarán mucho más lejos de lo que podría hacerlo la suerte. Confía en tus habilidades, son tu verdadero as en la manga. Siente que su montaña rusa emocional ha llegado por fin a la estación. Hoy volverás a tu equilibrio habitual. Es como si el pronóstico del tiempo emocional fuera de cielos despejados. Disfruta de esta estabilidad y úsala como plataforma de lanzamiento para todas esas fantásticas ideas de Géminis que se están gestando en tu mente. Cáncer, es hora de barajar las cartas en tu vida social. ¿Te sientes estancado? El universo te está empujando a salir de tu zona de confort. Di sí a nuevas reuniones, conoce caras nuevas y quién sabe. Entre estos nuevos contactos puede haber alguien que despierte algo más que una amistad. No rehuyas las nuevas aventuras en las relaciones. Podría ser el comienzo de algo emocionante y reconfortante. En su carrera es un momento de introspección. ¿Cómo es la verdadera felicidad en tu trabajo? Si hay una brecha, ahora es el momento de colmarla. Llevas dentro una oleada de determinación. Aprovecha esta energía para transformar tu trayectoria profesional. Tanto si se trata de un cambio de carrera como de un pequeño ajuste, recuerda que el progreso comienza con un solo paso en la dirección correcta. Hoy cáncer, puede que sientas que tu luz interior está lista para brillar, pero el mundo no te da el escenario. Es importante que te escuches, especialmente en lo que respecta a la salud. ¿Quizá hay algo que has estado posponiendo? Un poco de cuidado personal, como un masaje, podría ser justo lo que necesitas. Recuerda, cuidarse no es egoísta, es esencial. Cáncer, parece que estos días tu lugar feliz está en casa, ¿verdad? Acurrucarte en un rincón acogedor es mejor que cualquier destino exótico. Disfruta de este ambiente hogareño. Ya sea horneando, leyendo o viendo tus series favoritas, saborea estos momentos de felicidad doméstica. A veces sientes que te estás perdiendo algo por ver como otros tienen suerte, pero recuerda que tu momento de brillar está a la vuelta de la esquina. Todo el mundo tiene su momento bajo el sol, y el tuyo está en camino. Mantén la fe cáncer, porque las cosas buenas llegan a los que esperan. ¿Te sientes un poco como en un sube y baja emocional últimamente? Buenas noticias, la luna nueva en Leo y el final de la fase retrógrada te aportan una sensación de calma muy necesaria. Es como si la niebla emocional se disipara y por fin pudieras ver el camino con más claridad. Abraza esta tranquilidad y deja que tu corazón vuelva a encontrar su ritmo. Leo, los astros se alinean para que esta noche disfrutes de un torbellino social. Si vas a salir, espera lo inesperado en el mejor de los sentidos. La gente se mezclará y se mezclará en patrones encantadores, a veces sorprendentes. Disfruta del viaje, pero recuerda que no todas las conexiones que se establezcan esta noche son a largo plazo. Algunas estrellas brillan intensamente durante un momento y luego se desvanecen. Saborea el momento, pero no te aferres a él. Tu curiosidad profesional está a flor de piel, Leo. Ahora es el momento perfecto para explorar nuevas vías educativas o considerar el aprendizaje. Tu mente está sedienta de conocimiento, así que sumérgete en la investigación y sacia ese hambre. Esta búsqueda de aprendizaje no es solo un capricho, es la clave de tu realización futura. Sigue este camino con la audacia que te caracteriza. Hoy, Leo, tus poderes intuitivos están en su punto álgido, especialmente cuando se trata de tu bienestar emocional y físico. Confía en tus instintos para discernir qué es lo mejor para ti. Con el espíritu de nutrir tu cuerpo, considera la incorporación de verduras de hoja verde y arándanos en tu dieta. No solo son sabrosos, son superalimentos que favorecen la salud digestiva. Recuerda, cuidar de tu cuerpo es otra forma de sabiduría. Leo, estás encontrando tu propio pedacito de paraíso justo donde estás, y ¿quién podría culparte? Hay cierta magia en apreciar tu entorno actual. Es un recordatorio de que a veces, las mejores aventuras se encuentran en la comodidad de nuestro propio espacio. Disfruta de esta satisfacción, es una sensación rara y hermosa. Hoy, Leo, la confianza en ti mismo es tu amuleto de la suerte. Confía en tus propias fuerzas y capacidades, ahí es donde reside tu verdadera fortuna. Cuando crees en ti mismo, el universo tiene una forma de alinear las cosas a tu favor. El resto vendrá solo, así que mantén la cabeza alta y avanza con confianza. Con la luna nueva en tu signo, es un día para evitar las confrontaciones, Leo. Este cambio cósmico está trayendo el cierre y la comodidad, así que ¿por qué invitar a la energía negativa? Canaliza tu espíritu ardiente hacia resoluciones pacíficas. A veces, lo más valiente que puedes hacer es elegir la calma en lugar del conflicto. Virgo, estás en una montaña rusa emocional, con los sentimientos a flor de piel. Si estás en una relación, tu pareja podría sentirse sorprendida por la intensidad de tus emociones. Es un torbellino interior, pero tómese un momento para reflexionar antes de compartirlo todo. Para los que se embarcan en un nuevo romance, recuerde, las prisas hacen perder el tiempo. Deja que tus sentimientos se desarrollen con naturalidad antes de hacer grandes declaraciones. No todo es lo que parece. En el trabajo parece como si estuvieras en medio de un tira y afloja, ¿verdad? Puede que algunos muestren sus músculos profesionales e intenten hacerte sombra. Recuerda que se trata más de sus inseguridades que de tus capacidades. Mantente firme en tu autoestima y no te dejes enredar en este juego. Tu valor no se define por comparación. ¿Sientes que la vida te da vueltas? Las estrellas sugieren un poco de desequilibrio hoy. La clave es dar un paso atrás y darte un respiro. Las actividades físicas como el yoga o una carrera larga no son solo ejercicios, son tu camino hacia el equilibrio interior. Céntrate en lo que está en tu mano cambiar y olvida el resto. Recuerda que algunas cosas se arreglan solas con el tiempo. Virgo, tienes los pies al ritmo de la aventura, ¿verdad? Es hora de canalizar esa inquietud para planear una escapada. Ya sea un retiro de fin de semana o unas vacaciones en toda regla, el cambio de aires hará maravillas por tu alma. Vamos, eche mano de los folletos de viajes y deje volar su imaginación. Virgo, la vida es como un río que fluye. En estos momentos, la mejor estrategia es dejarse llevar. Recuerda que a veces, las alegrías y las lecciones más profundas provienen de los giros inesperados de la vida. Acógelas con los brazos y el corazón abiertos. Es fácil dejarse llevar por las pequeñas cosas, pero hoy intenta mantener a raya esas preocupaciones. Dejar que una pequeña preocupación proyecte una gran sombra sobre tu día. Ese no es el estilo de Virgo. Mantén las cosas en perspectiva y descubrirás que el sol supera con creces a las sombras. Libra, el cosmos sugiere un día un poco agitado en tu vida amorosa. Si surgen tensiones, canaliza esa energía extra hacia una actividad que os guste a los dos, algo que exija concentración y trabajo en equipo. Es una oportunidad para convertir la fricción en sinergia y fortalecer vuestro vínculo. Ya sea una excursión o un rompecabezas, los retos compartidos pueden ser sorprendentemente románticos. En el ámbito profesional, no eres solo un jugador de equipo, eres un modelo a seguir. Tu carácter único y tu originalidad son tus superpoderes. Haz alarde de estos rasgos e inspirarás a los que te rodean. Recuerda que tu influencia va más allá de tus tareas inmediatas, tu espíritu anima a tus compañeros. Disfruta del ambiente de apoyo, es un testimonio de tu impacto. Hoy Libra aprovecha la oportunidad de realizar actividades que realmente resuenen contigo. Ya sea en solitario o en pareja, a la luz o en la oscuridad, con palabras o en silencio, por amor o simplemente por placer, date permiso para expresar plenamente tus deseos más profundos y tu naturaleza oculta. Es un momento excepcional para conectar profundamente con tu verdadero yo. Libra, este verano se trata de encontrar la paz, estés donde estés. Tanto si estás descansando en casa como explorando nuevos lugares, la clave es estar a gusto contigo mismo. Abraza el calor de la estación y deja que te llene de tranquilidad. Al fin y al cabo, la paz es el destino final, ¿no? Para ti, Libra, cada día se despliega como un precioso regalo, con suerte o sin ella. Hay belleza y bendición en cada momento si tan solo te fijas. Recuerda, no siempre se trata de buena o mala suerte, se trata de apreciar el camino y encontrar la alegría en las pequeñas cosas que ofrece la vida. Libra, hoy te espera una montaña rusa de emociones debido a la naturaleza impredecible del día. Pero no te preocupes. La luna nueva está de camino para devolver la estabilidad y la previsibilidad a tu mundo emocional. De momento, déjate llevar por las olas, se avecinan mares más tranquilos. Scorpio, tus relaciones de hoy son como una delicada danza de tira y afloja. Ambos anhelan el cambio, pero dudan en agitar las cosas. Es un día de negociaciones sutiles, en el que hacer grandes movimientos puede no ser tan eficaz como dejar que las cosas evolucionen de forma natural. A veces, dejar que los perros duerman puede traer su propia forma de armonía. En tu vida profesional, prepárate porque puedes sentir que caes en una trampa. Mantente firme y despierta tu resistencia interior. Demuestra que no te dejas intimidar fácilmente. Tu fuerza y determinación enviarán un mensaje claro, no se juega contigo. Aprovecha la alegría de las sorpresas de hoy, Scorpio. Abraza la espontaneidad de la vida sin caer en las tentaciones menos saludables. La energía de hoy podría dar lugar a momentos memorables, sobre todo si la canalizas para animar a los demás a animarse. Hay una pizca de romanticismo en el aire, así que si te sientes audaz, este podría ser tu momento para brillar. Scorpio, si tus planes de viaje giran en tu cabeza como un torbellino, quizá sea el momento de hacer una pausa. Permítase dar un paso atrás y tomarse un respiro. A veces, la mejor manera de desenredar los planes es alejarse un momento y volver con los ojos frescos. Para ti, Scorpio, es importante distinguir entre suerte y riesgo. La suerte es lo inesperado, pero el azar. Esos son los riesgos calculados en los que eres tan experto. Confía en tus instintos, son tu mejor guía para hacer esos movimientos estratégicos y audaces. Scorpio, no pasa nada por bajar la guardia y mostrar tus emociones. No tienes que estar encendido todo el tiempo. De hecho, la gente te suele conectar más con tu lado auténtico y vulnerable. Muestra profundidad y te hace más cercano. Deja que afloren tus verdaderos sentimientos. Sagitario, hoy es un día excelente para armonizar con tu pareja. Tanto si se trata de empezar de nuevo como de rejuvenecer el vínculo actual, céntrate en actividades que os acerquen. Si hay algo poco convencional que querías probar, ahora es el momento. Déjese llevar por la corriente y deje que el ritmo del día le guíe hacia la felicidad compartida. Profesionalmente estás en un momento dulce. Incluso fuera del trabajo, tienes claros tus objetivos. Aprovecha este día para hacer planes estratégicos. Te encuentras en un estado mental en el que las piezas del puzzle parecen encajar a la perfección. Mantén este impulso y canalízalo en acciones profesionales concretas. ¿Te sientes solo en tu viaje de hoy? Recuerda que la soledad también puede ser una fuente de fortaleza. Ya sea una noche de cine a solas o una aventura compartida al aire libre, elige lo que resuene con tu alma. Conectar con los demás o disfrutar de tu tiempo a solas alimenta por igual tu bienestar. Termina el día con un sueño reparador para recargar las pilas. Sagitario, ¿por qué no animas tu rutina visitando a un amigo? Ver cómo viven y explorar su mundo puede ser una experiencia reveladora. No se trata solo de cambiar de aires, sino también de estrechar lazos y crear recuerdos. Haz las maletas para una mini aventura en el reino de la amistad. Hoy es un día para alejarte conscientemente de la negatividad, Sagitario. Malas vibraciones. No, gracias. Rodéate de positividad y observa cómo cambia tu suerte. Se trata de crear tu propia buena fortuna eligiendo la energía que permites que entre en tu vida. Recuerda que eres el capitán de tu alma. ¿Te sientes un poco agobiado por las emociones negativas? No pasa nada, Sagitario. Pero aquí tienes una buena noticia, mañana promete un nuevo comienzo. Imagina que te levantas con energía renovada y la mente despejada. Aguanta, los días mejores están a la vuelta de la esquina. Capricornio, hoy podrías vivir una oleada de emociones en tu vida amorosa. Es crucial encontrar un delicado equilibrio entre expresar tus sentimientos y mantener la armonía. Navegar por este terreno emocional con cuidado y tacto resultará beneficioso. Ser honesto sin causar discordia es tu reto clave hoy. En el plano profesional, es un día para ponerse en el punto de mira. Aborde los asuntos personales que han estado pendientes. Este enfoque de yo primero no es egoísta, es esencial para sentar unas bases sólidas para la próxima semana. Dar prioridad a tus necesidades hoy allanará el camino hacia la productividad y la claridad en el futuro. Su naturaleza visionaria a veces deja perplejos a los demás, pero no deje que eso le disuada. Reconoce tu visión única y empieza a convertir tus sueños en realidad, aunque sea con pequeños pasos. Hoy, dedícate a actividades que alimenten tu espíritu innovador y te acerquen a la realización de tus aspiraciones. Capricornio, recuerda que a veces los mayores descubrimientos están a la vuelta de la esquina. No siempre tienes que aventurarte lejos para encontrar lo significativo. Mira más cerca de casa, puede que te sorprendan los tesoros y conocimientos que se esconden en lugares familiares. Tu próxima gran aventura podría estar más cerca de lo que crees. Capricornio, es hora de que dejes de esconder tu luz bajo el celemín. Deja que el mundo vea lo brillante que eres. ¿Y tus logros? Grítalos a los cuatro vientos. No se trata de presumir, sino de sentirte orgulloso de tu éxito. El mundo merece ver tu grandeza y tú mereces el reconocimiento. Hoy, un giro inesperado podría haber ensombrecido un poco tu estado de ánimo, Capricornio. Pero tómate un respiro, podría tratarse de un simple error de comunicación. En lugar de dejar que te amargue el día, considéralo una oportunidad para despejar el ambiente y recuperar la luz del sol. Acuario, el tema de hoy en el amor tiene que ver con el equilibrio y la alegría compartida. Comprender el punto de vista de tu pareja al mismo tiempo que satisfaces tus propias necesidades es la clave. Busca actividades que resuenen con ambos, ya que la felicidad compartida sacará lo mejor de vuestra relación. En el lugar de trabajo, es posible que te encuentres con algunas corrientes subterráneas de agresividad. Esté atento a las actitudes pasivo-agresivas de sus compañeros. Aborde estas interacciones con franqueza y honestidad. Te mereces un entorno de trabajo libre de este tipo de negatividad. Puede que hoy te sientas abrumado por las cargas del mundo. Reconoce lo bueno incluso en los fracasos de los demás y esfuérzate por alcanzar la paz interior. Tu sensibilidad es una luz que guía en la oscuridad. Tómate un momento para encontrar consuelo en tu papel de portador de esperanza y comprensión. Acuario, si te ha picado el gusanillo de los viajes y te apetece vivir una aventura espontánea, aprovecha el momento y reserva ese viaje de última hora. A veces, los viajes más inolvidables comienzan con una decisión impulsiva. Confía en tus instintos y déjate llevar por la emoción de lo inesperado. La luna nueva en Leo es tu oportunidad para reflexionar sobre tus deseos, Acuario. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que realmente quieres. La suerte suele favorecer a quienes conocen su camino. Así que establece tus intenciones, visualiza tus objetivos y observa cómo el universo conspira a tu favor. La exageración puede ser algo complicado, Acuario. Evítala hoy, especialmente cuando te comuniques con tus seres queridos. No querrás molestar inadvertidamente a tus allegados. La sinceridad y el equilibrio en tus expresiones te ayudarán a mantener la armonía en tus relaciones. Piscis, hoy tienes la oportunidad de profundizar en tu conexión amorosa. Los gestos pequeños pero significativos dirán mucho en tu relación. Es el momento perfecto para actos que transmitan genuinamente tus sentimientos sin exagerar. Demuéstrales tu compromiso a tu manera. En el trabajo, la adaptabilidad es su aliada. Es un día en el que liderar desde atrás resulta ventajoso. Deje que otros tomen el timón mientras usted contribuye valiosamente desde una posición de apoyo. Recuerda que a veces, dar un paso atrás es un avance estratégico. Da prioridad a lo que sabes que beneficia a tu bienestar. Ya sea una sesión de yoga consciente, una carrera para reponer fuerzas o simplemente asegurarte de que estás bien hidratado, sigue estas prácticas saludables. Evita los atajos hacia la satisfacción que pueden perjudicarte a largo plazo. El autocuidado es tu mantra hoy. Piscis, no te acomodes demasiado en tu rutina. Abraza el espíritu de aventura y adéntrate en territorio desconocido. Ir a un lugar nuevo puede ser un estimulante viaje de autodescubrimiento. La vida tiene sus altibajos, Piscis. Algunos días estás en la cresta de la ola, otros puedes sentirte un poco deprimido. Es el flujo y reflujo natural. Hoy, mantén la perspectiva y déjate llevar por la corriente. Mañana tendrás nuevas oportunidades. La risa es un elixir mágico, Piscis. Acércate a un amigo, rememora viejos tiempos y deja que te invadan los recuerdos alegres. Conectar con amigos y compartir risas es una forma segura de alegrarte el día.